¡Suscríbete! 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 La gente de Lanús ya piensa en el clásico con Banfield, miren paso de torero de sube el día, los dos brazos arriba del entrenador, después va a pedir que Lanús abra la cancha para atacar y por último va a terminar haciendo, parece un arco y una flecha al pulgar arriba porque el granate terminaba bien el primer tiempo, el Toto Salvio, bicicleta engancha para la derecha, ese derechazo que tapa bien Ibáñez fue la última del primer tiempo. En las tribunas menos mal que había médicos porque realmente el segundo tiempo va a ser para el infarto, la primera del complemento va a ser esta Quintana, esta vez la baja de cabeza en el área, lo tiene San y la cuelga el número 9, atención miren esta jugada, centro al área, lo atrapa Bocio, lo atenaza con las dos manos y la platea, aplaude, cambia un poquito la relación de Chiquito con la gente del granate. Sube el día, va a hablar con Blanquito, le va a decir agarrá vos la pelota, tenemos que ir en busca del tercero, gran caño de Lagos que se asocia justamente con el número 10, va a desbordar, va a sacar el centro de Zurda y el que va a entrar en el área para meter ese gran frentazo va a ser el número 14, el Toto Eduardo Salvio. Sí señor, 3 a 1 se ponía Lanús, 11 minutos iban de la segunda etapa y claro con el 3 a 1 abajo, ahora ha sido el drama, mandaba la cancha a Figueroa y a Borguelo, metía más gente arriba, el turco Salomón es el encargado de dirigir al equipo en mitad de cancha, pedía justamente esto, que presionen por la derecha, el que la pierde Figueroa que recién había entrado, Salvio le hace perfecto el obre para Lagos, que le hace todavía mejor, le cede el gol al Pepe San, 21 minutos, 4 a 1 estaba Lanús, finita la posición de Lagos a la hora de recibir el pase de Salvio, después cuando se la toca el 9, estaba claramente detrás de la pelota, 4 a 1, partido liquidado, dirán muchos, pero el Tomba va a responder 2 minutos después, rapidito, Iván Borguelo acortaba distancia, ponía el 2-4 para los mendocinos, Formique iba a preguntar al juez de línea cuánto falta, 20, le decían todo ok, gran definición de zurda con mucha clase del número 9 del Tomba, la va a tener el Toto Salvio una vez más, podría haber sido el quinto, respondió muy bien Ibañez, y el Tomba se acercaba a centro de Figueroa, la peina al medio, el visitante quería descontar una vez más en el marcador, la reserva de Godoy Cruz ya se iba a los vestuarios, lo daba por liquidado, y sube el día, se volvía loco gritándole a Salvio y pidiéndole a Blanco, más contención en la mitad de cancha, se venía el Tomba, lo dijimos, cabezazo del chiquitín Aguirre a los 35, es el tercero para el Tomba, 4 a 3, gran partido en el sur, dos puñitos, metía a Odral, tercero, el cuarto, faltan 10, vamos con todo, y el quinto puñito, por si hacía falta la motivación del entrenador, acá está, el cabezazo Bocio con una respuesta floja, y en el banco local mucho nervio, si no miren a sube el día, se va a sentar tranquilito, pero se para enseguida, va a insultar al aire, ya tenía los pelos de punta, el entrenador no quería sufrir más, terminó pidiendo la hora, Lanús lo aguantó, sufrió, pero recuperó la imagen, y ganó en el sur, 4 a 3, un partidazo. ¿Hubo que correr más de lo que pensaba en el segundo tiempo? Sí, la verdad, se nos complicó porque nos confiamos, lo podíamos liquidar, y nada, nos dormimos, y así pagamos después. ¿Con 5 minutos más es alcanzado para llegar al empate? Sí, sí, hubiésemos estado más concentrados en los 3 goles, pero bueno, ya está, se dio así.